Pero sí creo que es una buena acción, todo lo que sea para apoyar a personas con discapacidad, más cuando se trata de niñas, de niños, debe de apoyarse. Independientemente de quién lo haga, si nos gusta o no nos gusta, pensemos en el fin último, que es que las niñas, los niños tengan atención, tengan terapia, se trata de centros de atención médica, de terapia para niñas, para niños. Son siete millones de discapacitados en el país. Nosotros estamos dándole atención preferente a niñas, niños pobres, por eso es un millón. Este año se ejercieron nueve mil cien millones, para el año que viene aumenta cinco mil millones de pesos más. Pero es una pensión, es un apoyo que les llega, dos mil quinientos cincuenta pesos ahora va a aumentar con la inflación. Es un apoyo. No estamos atendiendo cómo se necesita la parte médica, que no hay las instalaciones en el gobierno suficientes de rehabilitación. Entonces, si ellos tienen estas instalaciones, pues tenemos que ayudarlos. En este caso es pidiéndole a todos los que puedan hacerlo, que voluntariamente cooperen, no desacreditar nosotros esta acción, no desacreditar nosotros esta acción. Es muy importante lo que hacen, porque el gobierno no desarrolló la infraestructura de salud suficiente. Y ellos pueden revertir las discapacidades que no son graves, sobre todo en la gente humilde, la gente poca. Para eso son estos centros de edad y de atención médica. Entonces, si ya se tiene esta infraestructura, pues vamos a alentar que se fortalezca, que se consolide.